No me falta ni el dinero ni el amor, con andeando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna y hazme mis en donde voy Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor Y también tiquila blanco con su salva en la sabor Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor Y también tiquila blanco con su salva en la sabor Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor Y también tiquila blanco con su salva en la sabor Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay